El tema es que, lógicamente, para esterilizar los errores administrativos que plantea la Fiscalía de Estado... El tema es que, lógicamente, para esterilizar los errores administrativos que plantea la Fiscalía de Estado, había que ratificarlo por ley en el planteo del Fiscal de Estado, porque planteaba que había compras que el Fiscal de Estado no podía acreditar que sean para las enfermedades particulares que estaban en emergencia. Ese es el fondo del tema. Entonces, si nosotros ratificamos...